Después de sentirse indispuesta y abandonar precipitadamente la ceremonia de conmemoración del 11-S, hoy Hillary Clinton ha anunciado que suspende el viaje que tenía previsto a California. La candidata demócrata sufre una neumonía, pero más que por su enfermedad, Clinton ha sido criticada por tratar de guardar en secreto lo ocurrido. En un vídeo colgado en las redes sociales se ve como la exsecretaria de Estado de 68 años tiene que ser sujetada para evitar que se caiga cuando es introducida en una camioneta. Según su doctora, Clinton sufrió un golpe de calor durante la ceremonia en Nueva York. No cabe duda de que el candidato republicano Donald Trump, que ya había intentado sembrar dudas sobre la capacidad física de Clinton para ser presidenta, tratará de sacar partido de esta neumonía en plena recta final de la campaña electoral en Estados Unidos.